Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Con la gran variedad de especies de maguey que existen para los diferentes tipos de mezcal y por supuesto degustaremos y preguntaremos cómo está el ambiente en esta feria, acompáñame. Aparte obviamente de conocer cada uno de los stands de esta Feria Internacional del Mezcal, podemos encontrar que hay unos puestos de artesanías, un pabellón del arte, en donde podemos apreciar las diferentes muestras de artistas oaxaqueños que dan muestra de su talento plasmado en un lienzo como los que tenemos a la izquierda. Llegamos a lo más bueno y a lo mejor de todo esto que es obviamente la parte que más nos gusta y por la que todo mundo venimos aquí a esta feria. Híjole, ¿por dónde empezaremos? ¿Derecha o izquierda? ¿Qué crema es esta? Es crema de piña colada. ¿De piña colada? ¿De qué mezcal? Somos de Chinantla, venimos de Santiago Matatlán, la cuna del mezcal. Los invito a probarlo. Oye, ¿ahí es la cuna del mezcal? Sí, Santiago Matatlán. ¿Por qué? Ahí es donde todos los productores hacen su mezcal. La mayoría de nosotros venimos de allá de Santiago Matatlán, que es pasando Tlacolula. Oye, pues a ver, danos una pruebita de la crema de piña colada. Y ya te decimos si está buena o no. Digo, hay que probar para poder darla para... ¿Qué le parece? Buena, más o menos. También tenemos otras de muchos sabores, tenemos 473 sabores ahorita de mezcal. Laura, cuéntame, ¿qué onda con la feria del mezcal? No, pues súper padre y todo muy a gusto y súper relax. Oye, ¿recomiendas solamente esta feria para toda la gente que viene? Ah, sí, claro, para todo el turismo y para toda la gente que nos visita, súper... Oye, a ver, venimos a otro puesto más de mezcal aquí en la feria, con el amigo que hace dos años entrevistamos también. Oye, ¿qué tal con este mezcal el famoso? ¿Ves qué tan famoso es que regresamos este año? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? A ver, cuéntanos cómo va la feria del mezcal este año. Ah, va muy bien. Me gusta probar, no sé, degustar. ¿Con qué nos vas a sorprender este año el famoso? Un añejado. Un añejado, ¿de cuántos años? De dos años. A ver, cuéntame, ¿por qué es un añejado? Porque están... bueno, se dejan añejar dos años en barricas de madera, en robe blanco. Que esta lumbre está quemando, barrica del palo santo del gusano de Spadín. Barrica del palo santo del gusano de Spadín. Son añejas tus botitas del sabor que yo viví. Son añejas tus botitas... ¿Está bueno? Este está bueno, este es de frutas con qué? Frutas tropicales con chile, es como una especie de chamollada. Está rico, pero ya venden el mezcal así. Ya, ya vendemos la botella así, la tenemos en presentación de medio litro y en presentación de al litro. Excelente, muy bien, está muy bueno. Jugo de jamaica con arándanos. ¿Este qué es? Gusanito. Vaya, me encanta que estoy previo y previo y previo ahorita. Después de tantos... Es guanábana, coco, pistache y un toque de menta. A ver. ¿Guanábana con qué? Guanábana, coco, pistache y un toque de menta. Cuatro en uno. Cuatro en uno. Oye, está bueno esto, eh. Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.